Yo tomo conocimiento del cultivo de servicio allá a fines de los años 1980, trabajando en mi tesis de maestría en los Estados Unidos. Mi tesis de maestría estaba contemplando la utilización de cultivos de centeno para controlar chullo colorado. Con eso en la cabeza, allá por el año 2012, viendo la creciente problemática que había con maleza y que estas malezas pasaban a ser resistentes y que los herbicidas que estábamos utilizando no nos estaban dando el resultado que esperábamos, se planteó la necesidad de hacer un proyecto y en el año 2012 se presentó un proyecto a la Universidad Católica y el INTA, eso lo toma la Coordinación Nacional de INTA de Maleza en su momento y empezamos a hacer en este proyecto la evaluación de cultivos de cobertura para fundamentalmente ver el impacto que generaban estos cultivos de servicio en el desarrollo de la maleza. Se trabajó durante cuatro años, se sacaron muy buenas conclusiones, efectivamente los cultivos de servicio sin el uso de herbicida impactaban sobre el desarrollo de la maleza, en más de un 90% de la materia seca de la maleza se disminuía y después continuamos con evaluaciones de peleteados y no peleteados para ver de mejorar la distribución de la semilla y la implantación del centeno dentro de los cultivos de maíz. Posteriormente a eso se hizo una prueba de campo muy grande donde en el primer año se hicieron 2.700 hectáreas y la campaña pasada se hicieron 4.500 hectáreas, donde participaron en esta última alrededor de 17 productores. Y cuanto más voluntades sumemos al proyecto de seguir investigando todo lo que pueda ser siembra aérea de cultivos de servicio, vamos a ver los resultados en el cuarto plazo. ¡Gracias!